Hola, soy Jerusalén 77, les invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Agosto 11, matutina. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Nuestro Salvador Jesucristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Destruirá la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Porque Jehová lo ha dicho. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Amén. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. De corazón, gracias por ver este video. Si te gustó, activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Compártelo, dale like, suscríbete. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.